¡Vamos! 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 Me encanta, tienes aparte un porte de un muchachito de 32 más o menos. ¡Qué valentía! O sea, hay que presentarse con esta propuesta en esta etapa del programa. Básicamente, cumpliste la misión principal que es emocionar. Empezaste y dije, ¿pero quién se la juega haciendo esto? Empecé a pensar, ¿cuándo escuché esta canción por última vez? cuando eras muy chiquita la gente no se anima a cantar esto primero te lo agradezco segundo, eso habla de vos de tu confianza también como artista y de que te importa mucho lo que vas a decir porque podrías ser elegido algo mucho más fácil sin duda así que yo me di vuelta porque la gente valiente con el talento que vos tenés merece el lugar que sea yo quería también sumar mi propuesta al Team Lally, pero donde sea que estés está bien, porque está bien que estés en este programa trayendo algo tan diferente te recontra, felicito Esteban Muchísimas gracias, muchas gracias Esteban hermano decirte que desde que arrancaste yo sabía que eras tú el que estaba tocando la guitarra y sabía que eras tú que estaba haciendo la batería dentro de la guitarra también pero también te escuché dejar el alma en el escenario y lo diste todo, o sea, sentí que te estabas jugando la vida y que tienes que dejarlo todo en el escenario para poder lograr tu sueño, eso lo agradezco yo como no te imaginas, así que nada te invitamos a nuestro equipo a seguir partiendo, hermano y te agradezco por haberlo dejado y te celebro te celebro por haberte arriesgado a hacer todo un show con la guitarra y con la batería en la guitarra en una audición donde no te íbamos a poder ver no teníamos manera de saber si eras tú o no entonces te felicito porque valió la pena y porque cuando yo me volteé y te vi a ti tocando todo tú y haciendo todo un show casi como un one man show ¿sabes? el hombre orquesta exactamente eso hizo que lo que las ganas que teníamos Ricky y yo de querer tu voz se triplicaron pero como no tienes idea muchísimas gracias la verdad muchas gracias muy lindas palabras bueno yo me contagié un poco de lo que dicen los chicos doy fe de lo que les pasó a ustedes los veía como muy emocionados como no pudiendo creer lo que estaba sucediendo le quiero mandar un beso enorme a Jairo que es el intérprete que se ha bañado de esta canción de una manera increíble la verdad es que lo que hiciste como dice Lali es de valientes pero también este es un momento para hacer estas cosas o sea acá hay que poner como decimos al interior toda la cara de la cara exactamente pero también estas apuestas que son tan al 100 pueden salir mal muy mal y yo creo que a vos te salió muy bien te felicito creo que lo que hiciste es muy difícil elegiste una canción muy difícil una canción que si bien es muy popular hoy muchas generaciones no conocen tanto de las nuevas generaciones así que también está bueno que hayas traído estas frases a la voz argentina por supuesto que te invito a mi equipo como los chicos lo importante es que ya está dentro de la voz ya sos parte de la voz así que vas a poder mostrar más de vos es el momento de la verdad ¿no? es el momento de que decidas con qué equipo te quieres quedar bueno obviamente lo dicen todos siempre miro el programa en todas las ediciones y la admiración que tengo por todos es enorme y es muy difícil este momento ¿y tu temporada favorita cuál fue? la última la última digamos la tuya y la de Argentina muchas gracias esta tenés que decir la realidad que lo que se vive acá es muy fuerte entonces como uno está acostumbrado a verlo siempre desde el otro lado a veces eso quizá quise decir yo si tengo que elegir ya sé quién voy a elegir un poquito por lo que hago musicalmente a dónde a dónde a dónde me aboco así que yo quiero ir con Sole a dónde 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 a dónde